Hoy en La Conquista, en Familias de Miami, les presentamos un nuevo auto. La nueva Hyundai Santa Fe Ford. Bueno, vamos a verla. Acción. ¿Querés conocer el motor que tiene esta nueva Hyundai Santa Fe? Tiene un motor 2.0, 4 cilindros, con 240 caballos de fuerza. Como pueden ver, tiene un gran espacio de carga. También acá hay más espacio para guardar cosas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del interior de la Hyundai Santa Fe Sport. La verdad que es muy cómoda, ¿no? Sí. Tiene una pantalla de 8 colgadas, con sistema de navegación, climatizador, independiente. ¡Oh, mirá qué buenas llantas! Son de 19 colgadas. El capizado de puero, el volante multifunción, caja automática de cuántas velocidades? 6 velocidades. A ver, Mato, prende las luces. Ah. Son luces de LED. Mamá mía. Tiene algunos detalles simil madera que le quedan muy bien, combinados con el color del tapizado. Es muy amplia, cómoda. La verdad que en la parte trasera de esta Hyundai se viaja muy bien. Tiene un techo panorámico bien grande. La verdad es que la Hyundai Santa Fe Sport es muy linda. Una personita dándole mucho gusto a otra, ¿ves? Acá una personita, la mano acá, y después la otra personita. Como que el vendedor y el comprador. Los asientos también tienen con climatizador, frío, calor. Tiene mucha tecnología y cámaras por todos lados. Un auto familiar. Un auto familiar. Todo terreno. Esta fue la Hyundai Santa Fe Sport. Ahora déjenme dormir de vuelta. Llegan a la conquista. Y al canal de Pablo Rávez. Sigan la era. El auto ideal para alentar a nuestro equipo. Olé, olé, olé. Olé, 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 olá. Olé, olé, olé. Olé, 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 olá. Olé, olé, olé. Cada día te quiero más. Olé, 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 olé.